Los pasa a todos, la pelota va a dominio del pie derecho de la gata, de la cabeza, perdón, después del pie derecho. Es inapelable el remate. Ahí está de Sábato asistiendo la gata, todo el fondo de gimnasia mira. Y con esto aparece un enorme hueco para que Fernández te componga.